Entonces les voy a pedir a ustedes que se hagan una auto-evaluación, ¿ya? Fortalezas, debilidades, qué cosas mejorar y qué piensan de hacer en el futuro. Bueno, con respecto a las... Y por tanto, perdón, les recuerdo que tienen que estar en este momento ahora el resto poniendo las calificaciones en cada una de las cuatro categorías. Bueno, con respecto a las fortalezas, pienso que nuestro objetivo que era expresar algunas características, que identifiquen algunas características de la comunicación verbal y no verbal, creo que sí se ha cumplido. Y el otro fuerte, la otra fortaleza que tenemos es las actividades interactivas, en este caso el apoyo audiovisual, ¿no? Que es lo que hemos tratado de manejar durante la exposición grupal. Sí, bueno, como fortaleza yo creo el hecho de poder trabajar con gusto, ¿no? Conversando, riéndonos, en buen ambiente, ha sido bastante potente eso. Bueno, yo voy a más debilidad, ¿no? Quizá no haber... casi bien cada uno ensayó individualmente, digamos, no pudimos por tiempos o cambios, etcétera, ensayar el conjunto, ¿no? Y quizá dividir más uniformemente todos los argumentos, ¿no? Una debilidad. Bueno, claro, la debilidad que ya acaba de mencionar Otto, definitivamente ha sido el tiempo, que no se me ha dado cuenta. Pero yo creo que la fortaleza, como dice Tato, lo bonito es que, bueno, trabajamos juntos, nos hemos hecho una retroalimentación entre cada uno de nosotros. Si yo no sabía algo, Tato me lo explicaba, o de repente Otto, David, también con sus conocimientos extra de medicina interna, de psiquiátricos que tiene, también nos ayudó un montón. Ah, y de cine, ¿no? Porque fue el que al toque buscó el video y bien, ¿no? Entonces, yo creo que nos complementamos bastante bien, ¿no? Creo que definitivamente el tema del tiempo sí es algo que tenemos que mejorar, sin duda alguna. Pero me gustó mucho trabajar con ellos por la parte de la retroalimentación que nos dábamos. Una dificultad fue un poco poder ponernos de acuerdo en las definiciones, sobre todo en la parte, claro, sobre todo en lo verbal, pero también en lo verbal, porque son un poco definiciones muy vivenciales, ¿no? Son muy vivenciales, que a veces son difíciles de verbalizar o de poner en palabras. Entonces, por ejemplo, por eso un segmento de una película podría inclusive ayudar más a dejar claras las cosas, ¿no? Entonces, por eso un poco tuvimos dificultades en ponernos de acuerdo qué puede significar esto o el otro. Pero de repente no haber mandado lectura o algún link para ver algunos videos, para ver algunos segmentos de películas desde antes, de repente pudo haber ayudado más, ¿no? Pero ayer nos dieron la clase del doctor Moreno, ¿no es cierto? Entonces fue como que de repente tenían una base, o sea, ya habían pasado siquiera dos dispositivos, una comunicación verbal y la otra no verbal, y ya un poquito más a mí, ¿no? Igual ellos iban a estar leyendo su tema, ¿no? Otra dificultad que también tuvimos es disminuir la densidad de contenidos, porque en realidad en lo que es comunicación pedagógica, pues hay cualquier cantidad de información, no solamente algunas de las características que ya se le ha mencionado, sino que tienen que ver mucho con la infraestructura, la iluminación, el nivel socioeconómico, o sea, ya van fuera de lo que nosotros podríamos explicar. Incluso cuando hicimos el esquema inicial, mandamos varios temas, y bueno, con la ayuda de la doctora, nos dijo, no, es muchos contenidos, entonces limítense a algo más focal, ¿no? Entonces yo creo que ese aporte a nosotros nos favoreció bastante, porque ya nos permitió concentrarnos ahí y no estar perdiendo el tiempo en los otros contenidos que habíamos planteado desde el inicio. Esa fue una gran dificultad para el grupo, realmente, disminuir el contenido. Muy bien. A ver, sí. Primero, el tema de la comunicación es bastante importante, y desde ya creo que el doctor Ubert tiene que invitarlos a una reunión académica de medicina familiar, y creo que sería importante, ¿no? Porque esto de alguna manera permite tener un adecuado acercamiento a la relación médico-paciente y también con nuestros estudiantes, y viceversa, y también con el personal de salud en el cual trabajamos. En el cual es un sistema donde no hay mucha comunicación, definitivamente, simplemente sabemos muy bien que cuando uno transmite información, simplemente uno traduce el 50%. Entonces ahí viene todo lo que es la falta de comunicación, los malas entendidos deben ser más o más las cosas, ¿no? Primero, felicitarlos, es un tema bastante complejo, han dicho lo que tienen que decir, y ustedes ya también mostraron algunas debilidades, pero creo que ha sido bastante superable porque el tema de que es vivencia, entonces hay que ver eso con roleplay y películas, etc., ¿no? Es eso. Gracias, Mario. Y me se ocurre que las clases, estas 20 minutos que se dan al final de este curso son planteadas como posibles de dar a veces hasta la universidad completa, ¿ya? Porque los temas de educación no les interesa a toda la gente, ¿ya? A todos los académicos, independientemente de cuál sea la facultad o la escuela, ¿ya? De esta manera que esa idea probablemente deberían pensarla ustedes si no tienen alguna clase, por ejemplo, sobre comunicación dentro del currículo, a lo mejor aquí tienen la semilla como para hacerla y usarla permanentemente. Agradó mucho de esta clase, fue como la clase de comunicación verbal y no verbal se plasmó en los ponentes, o sea que es evidente que ha habido una influencia, ¿no? En el momento que han estado trabajándola porque al momento de hacer la clase la comunicación verbal y no verbal ha sido de alto nivel, que ha sido lo que principalmente yo he podido observar. Bueno, primero quiero felicitarlos. El tema, en realidad, para un montón, es un tema muy interesante, que a todos nos es muy útil. El inicio me encantó. Creo que generó atención, ¿no? Y lo que se quería resaltar es justamente la comunicación no verbal, ¿no? Estuvo muy bien. No sé si pueden poner la parte que ponían la figura, la impostura de la comunicación no verbal. Por ejemplo, lo que hablaban ahí no tenía mucha concordancia con la figura que pusieron. Y eso a veces distrae, ¿no? Ah, me están hablando de, ¿no? Que el profesor tiene que estar derecho o vacilante y me ponen a alguien al lado de una secretaria que me parecía o alguien... Entonces, de repente, si van a usar alguna figura que coincida con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Creo que eso... No, solamente para decirme. Lo que pasa es que justo tenía esa imagen y tenía otra en la cual había, sí, pues, un profesor en un podio. Y la verdad que esa imagen me aburrió. O sea, yo la vi y dije no. Porque es como que una imagen muy clásica, entonces quería de repente algo un poco más de contacto, algo un poco más asequible. Y me pareció, pero tienen toda la razón, probablemente como dirigí a lo de la postura, de repente pude poner el otro... Y de repente no poner figura y uno pararse ahí, ¿no? El profesor se para así, ¿no? O si no, el profesor está así. Y uno se... Entonces, uno también usando la comunicación no verbal demuestra lo que está diciendo, ¿no? Creo que eso hubiera podido ser un poquito más de... El tiempo sí se les pasó un poquito, un poquito. Y el video, ¿no? Para terminar. Bien, 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 brudito. Este, el video creo que fue bien escogido. Cómo separaron los grupos para que cada uno, ¿no? Resaltar algo del video estuvo muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en general no te quería felicitarlos, pero también lo que me parece muy interesante, aparte de la actividad que hizo tanto al inicio, que enganchó a toda la audiencia, fue también el hecho de que han aterrizado la utilidad, digamos, de la clase en cosas prácticas, ¿no? Que normalmente podemos seguir entrenando, mejorando, y mejorar tanto la comunicación verbal como la no verbal, ¿no? Ambas importantes en ese dominio de la comunicación, ¿no? Bueno, duro felicitarlos porque efectivamente me mandaron una hoja, a ver, de nada había habido unas 60 líneas completas, escritas, de lo que iban a ser en 20 minutos. Y comunicación verbal y no verbal era una. O sea, estaba todo lleno para arriba, lleno para abajo. Yo dije, eso es imposible. Ahora, tal como dijo el doctor Moreno, siempre es bueno, a lo mejor, tener, cuando uno va a hacer una clase, tener todo el índice del libro y seleccionar qué es lo importante, ¿ya? Y ese ejercicio es súper útil. O sea, ustedes se pusieron a pensar qué era para esta audiencia, qué tenían que aprender, qué era que ustedes tenían mayor experiencia también, y qué tenían que aprender de esta audiencia, qué sería distinto, qué sería novedoso. Así es que hicieron efectivamente un trabajo de recorte, pescaron las tejeras de bodal, así de estas grandes, y cortaron muchísimo. Así es que ese ejercicio lo hicieron, yo lo reconozco de haber sido súper intenso, lo hicieron muy bien. Lo otro es que el desconcierto que produce el inicio, la introducción, tú dices, ¡ay, qué me está pasando! Hablando ruso. ¿Verdad? Sí. Y el idioma, hablando lenguas. Realmente eso es ese, engancha, es un poco de humor, el desconcierto es provocativo. Así es que una excelente estrategia, a los que les resulte cómodo hacer eso, porque hay que tener un cierto experto también, ya, por favor utilícenla, capta inmediatamente la atención, y el que está durmiendo solamente va a sentir el codazo del compañero, le dice, ¡mira lo que hay adelante! Ya, entonces, seguro que va a captar la atención. Y el video, el video vale más que mil palabras, ya, o sea, las imágenes, y el trozo estuvo, yo creo que muy bien elegido, y efectivamente, no importaba lo que dijera, uno entendía lo que quería decir, y uno dice, ¡oh, qué interesante! Porque, ¿cómo, cómo agrupa? Ya, ustedes saben que a mí me encanta hablar, así que, pero me encantó el video, y la conducción, te acercaste, no fuiste amenazador, cuando viste que una de las respuestas de Cayochin, la tomaste, la redondeaste, y seguiste, así es que, muy, muy buena la, la conducción. Así es que, lo que sí lo que hicieron para la comunicación no verbal, que la pusieron, hicieron una lista, me faltó para la comunicación verbal. Es más, yo le pregunté al doctor Moreno, esa lista que pusieron al final, cuando tú dices, sacarte las conclusiones, ¿cuáles son las características de la comunicación verbal? Me faltó al principio, a lo mejor, me quedé, se me pasó, ¿ya? Pero cuando, estaban comentando cuáles eran los componentes de la comunicación verbal, era, yo no tenía, no tenía mi lista previa, eran cinco, eran seis, eran siete, cómo trataba de memorizarlo, qué me estaban diciendo, me faltó como un poco la estructura para guiarme, cosa que, en la comunicación no verbal estuvo, me dijeron, son cuatro, ¿ya? Y eso es, lo otro que yo les quiero recomendar, por favor, no hagan listas muy largas, porque si no, a uno se le pierde. Si es un conocimiento nuevo, dos, tres, cuatro, máximo, ¿ya? Las otras, las aprenderán después, las que son menos importantes, porque si no, uno no se lleva ninguna, ¿ya? Mientras que las cuatro, donde la comunicación, lo verbal, yo creo que si tú haces una prueba, les dan unos minutos para pensar, te han puesto, somos todos capaces, de escribir, ¿ya? La postura, pero, el otro se me perdió, cuando ustedes vayan a describir, puntualicen primero, que es lo que vamos a ver ahora, y que lo hicieron muy bien en la segunda parte, y eso sería lo que yo les tendría que, es sugerir que lo mejorara para la próxima vez, así que, felicitaciones, excelente trabajo, con un abrazo, un abrazo, gracias, muchas gracias. Gracias.